A ver, logaritmo, aquí nos piden la base, de 8 es 3, ¿qué número va aquí? Esto sería lo mismo que escribir que un número elevado a 3 es 8, ¿qué número elevado a 3 da 8? No, es que hay que ir probando, a ver, ¿1 elevado a 3? 1 no es, ¿2 elevado a 3? Uy, 2 por 2 por 2, 8, uy. Sí, logaritmo en base b de 16 es igual a 2, o sea, que b elevado a 2 es 16, ¿cuánto vale b? ¿4? Menos mal. ¿Quién lo ha dicho? ¿Y usted por qué no está en lo suyo? No tiene nada aquí. No tiene nada aquí. ¿Logaritmo en base b de 3 es menos 1? b elevado a menos 1 es igual a 3. ¿Qué número tiene que ser b para que al elevarlo a menos 1 dé 3? Pues yo creo que lo mejor para hacer esto es hacer una ecuación. b elevado a menos 1 es 1 partido b y esto da 3. Si 1 partido b da 3, b tiene que ser un tercio. Y ahora piensen por qué b tiene que ser un tercio. La b que está dividiendo pasa multiplicando y el 3 que está multiplicando pasa dividiendo. Y ya está. Logaritmo en base b de 5 es igual a 1 medio. O sea, esto voy a poner aquí b igual a 1 tercio. que b elevado a 1 medio es 5. ¿Qué hago para quitarme el 1 medio? 1 medio es raíz cuadrada. Y para quitarme la raíz tengo que elevar los dos al cuadrado y me queda que b vale 25. ¿A qué número tengo que elevar 25 para que me dé 5? A 1 medio. ¿Por qué? Porque elevar a 1 medio es lo mismo que hacer en la raíz cuadrada. Y la raíz cuadrada de 25 es 5. Y ahora vienen los que a mí me gustan.